El Carnaval Oye, Tom Tomás, ¿elegiste tu disfraz para la fiesta de carnaval? Aún no. Estos no sirven. Ya fui un pirata. ¿Qué tal un vampiro? También. ¿Y caballero? Ajá. Este año quiero hacer algo que sea original. ¿Qué tal si... ya sé qué? Puedes ir disfrazado de mí, de Nully. Perfecto. Nadie se disfrazó de Pixie nunca. Hace mucho, mucho tiempo la gente usaba máscaras y bailaba para alejar a los espíritus malos. En el antiguo teatro, los actores se cambiaban máscaras para hacer distintos papeles. A la gente le gustó tanto la idea de esconder sus caras detrás de máscaras misteriosas que se empezaron a organizar divertidos festivales al aire libre llamados carnavales. Hay países en el mundo como Brasil e Italia que se convierten en un gran baile de carnaval durante las fiestas. ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Un disfraz para el carnaval. ¿Adivinan de qué me disfrazaré? Sí, pero ¿por qué tiene que ser Nully? ¿Por qué se me ocurrió a mí? Fuego sería un disfraz mucho mejor. ¿No es verdad? No se peleen. Puedo ir vestido de ti y de ti. Así se hace. Los Fixies inteligentes usan gafas. ¡Ja! Tus gafas ni siquiera caben en el dedo de Tom Tomás. Puedo hacer unas gafas como las tuyas. ¡Qué Fixie simpático! ¡Espléndido! Nada mal. Solo si fuera tú, agregaría una mochila a tu disfraz. Todos los Fixies que están a la moda llevan una. ¿Podrías agregar mis rulos también, por favor? Si no lo haces, nos vamos a sentir mal. ¡Genial! ¿Ya participaron todos? ¡Oh! ¡No incluimos a Zinca! ¿Dónde habrá lugar para ella? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya me tengo que ir. Entonces no le digamos. ¡Hasta luego, Tom Tomás! Gracias, chicos. ¡Ish! ¿Qué estuvieron haciendo ustedes mientras yo cargaba el confeti? Eh, hacíamos la tarea. ¡Y mirábamos esta revista! ¡Y hablamos! Sí, todo eso y más. ¡Ja! Ustedes no saben decir mentiras. Cuéntame qué esconden. ¿Se volvieron locos? Perdón, pero Tom Tomás no tenía más lugar para agregar nada. ¡No estoy hablando de eso! ¿Cuál es la regla número uno de los Fixies? ¿Y qué prometimos? ¡El secreto has de guardar! ¿Ah? Sí, pero no lo guardaron. Ahora todos van a saber. Tom Tomás no le contaría a nadie de nosotros. Espero que no. Puede ser. Todos pensarán que se disfrazó de un dulce loco. ¿Qué clase de dulce loco lleva mochila y gafas? Estamos en problema. Creo que las gafas le quedaban bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llamar al profesor, ¿verdad? O llamemos a Abus. ¡Oh, a Papus! Tranquila. Esperemos a que Tom Tomás vuelva. Hay muchos tipos de máscaras diferentes y algunas son muy importantes. Las máscaras médicas son usadas por médicos y personas enfermas para reducir el contagio de enfermedades. Las máscaras de oxígeno ayudan a la gente a respirar. Escrimistas, porteros de hockey y boxeadores usan máscaras para protegerse de los golpes en la cara. El vidrio azul en una máscara soldadora se utiliza para proteger los ojos de la luz peligrosamente brillante. Los buzos usan máscaras para nadar bajo el agua. Sin una máscara sería muy difícil ver la belleza del mundo submarino. Las máscaras que la gente usa en carnavales y en fiestas, pues, son para divertirse y para poner a todos de buen humor. O pueden ser un disfraz para que nadie te reconozca enseguida. ¿Puede ser muy divertido engañar a alguien así? ¿Y cómo te fue? Estuvo genial. Había un concurso de disfraces y yo gané. ¿Hurra? Listo. Despídanse. Espero no se ofendan, chicos. Pero no podía decirles que era un Fixie. Esto es lo único que se me ocurrió. Gran premio por mejor disfraz. ¡Tucán robótico! Oye, vamos. ¿Crees que parecemos tucanes? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, Fixie tucanes. Tenemos trabajo que hacer. ¡Ups! ¡Feliz año nuevo! La estrella. Entonces, este es nuestro sistema solar y está formado por... Amigos, no lo van a creer. Encontré... No, no, no. ¡Descubrí una estrella desconocida! ¡Eso es magnífico, colega! Sí, y hoy vendrán unos periodistas al laboratorio para entrevistarme. ¿A quién van a entrevistar? Si no llegarás tarde, lo sabrías. Es que tuve que peinarme. Ya están aquí. ¡Escóndanse! Hay muchas galaxias en el universo con miles de millones de esferas brillantes. Que todos conocemos como estrellas. Cada estrella nace de enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Nosotros vemos las estrellas en el cielo como pequeños puntos, pero es porque están muy, muy lejos de aquí. La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Aunque el Sol no es la estrella más grande, igual nos da el calor y la luz que necesitamos para vivir. El profesor Eugenio es una celebridad ahora, a nivel mundial. Sí. ¡Ay, ya la vieron! Verda también salió en la portada. ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde? ¡Ah! Y yo creo que juntos nos vemos bastante bien. Entonces, ¿quién quiere mi autógrafo? Tendrá que ser después de la escuela. ¡Ay! Es hora de irnos. Oye, ¿tú no vienes? Ahora no. Mi colega y yo tenemos asuntos importantes. ¿Qué colega? El profesor, es que ahora somos celebridades. Verda, saliste en la portada solo por accidente. ¡Ah, ah, ah! Estás celosa. Bueno, tenemos la estrella. Ahora, ¿cómo la llamaré? Eh, colega. ¿Por qué no nombres la nueva estrella? Verda. Me parece que suena muy bien. Verda, Verda. Como un vértice que da giros. Es una gran idea. Es una pena que no obtuviera mi autógrafo. Porque esa nueva estrella tiene mi nombre. Verda. Ahora deberían organizar una celebración especial en mi honor. Es decir, en el mío y en el del profesor, claro. ¿De qué celebración estás hablando? Con una alfombra roja y flores. ¿Por qué están parados ahí? ¡Ocúpense! La pobrecita se creó una estrella. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer? Con los lunáticos es mejor no discutir. Es lo que leí. ¡Sigámosle la corriente! Su majestad, su alfombra roja la espera. Pues desenróllenla. ¿Y las flores? ¿Tengo que hacer todo yo misma? ¡Claro que no! Aquí tiene su alteza, su corona. Muy bien, así se hace. ¡Soy una estrella! Está totalmente loca. ¡Finalmente, mi sueño se hizo realidad. Mis pequeños amigos Fixies, son ustedes. Es un honor que se hayan reunido hoy para felicitarme. A ambos. A ambos. Nosotros, ellos. Sí, todos. Deberíamos festejar. No, usted y yo quise decir. Ahora muéstranos lo que tiene. Ah, claro. El certificado. Aquí dice que esta estrella descubierta por el profesor Eugenio fue registrada con el nombre D-E-0-3-7-3-2. ¿Qué? Así deberíamos llamar a nuestra gran estrella ahora. ¿De qué se ríen? Una noche clara es perfecta para buscar constelaciones en el cielo. Lo más fácil de encontrar es la Osa Mayor o el Gran Caso porque parece un cucharón de sopa. Si trazas una línea desde las dos estrellas externas de la Osa Mayor, verás la brillante estrella polar, que es parte de una constelación llamada la Osa Menor o el Pequeño Caso. Un poco más allá está Cassiopea, la cual tiene forma de W. Y estas tres estrellas que están muy cerca son conocidas como el Cinturón de Orión. Si dibujas una línea recta entre ellas, encontrarás la estrella llamada Sirio. Esta es parte de la constelación del Can Mayor y de las estrellas en el cielo nocturno es la que más brilla. Y del otro lado de esta se encuentra la estrella Aldebarán, de la constelación de Tauro. Estas son solo algunas de las estrellas más visibles. Ni siquiera es posible imaginar cuántas estrellas realmente hay en el universo. ¿Erra? Presente. Fuego. Aquí. ¿D-E-0-3-7-3-2? ¿Es alguien nuevo? Sí, tenemos una nueva alumna. Es una estrella. ¡Una estrella gigante! ¡Así es! La mochila. Muy bien, ya terminé la tarea. ¡Vamos a jugar! Tom Tomás, ¿así acomodas tu mochila? Pues sí, ¿por qué? No sé, ¿cómo crees que vas a encontrar algo ahí dentro? Puedo hacerlo. Bien, busca... mmm... tu regla. Aquí está. ¿Goma de borrar? Espera, ya la saco. ¿Dónde está? ¡Oh, no la encuentras! ¡Qué pena! Es que esta mochila no sirve. La mochila está bien. Si no quieres perder nada, debes guardarlo con cuidado. O tener una mochimática que me entregue las cosas. ¡Eso es! Es justo lo que necesito. ¡Una mochimática! Solo los pixis tenemos mochimáticas. Puedo tener una. Me haré la mía. ¡Ah! Tú no puedes. Sí, porque yo voy a ayudarlo. No creo. Una mochila es una bolsa con correas para colgar en la espalda. Fue inventada para que sea fácil cargar mucho peso en distancias largas. Y también para liberarte las manos. Las mochilas nos ayudan a mantener una buena postura y evitar que nos encorvemos. Esto es porque todo el peso de la carga recae sobre los músculos dorsales y la espina. Se pueden guardar muchísimas cosas importantes en una mochila. Especialmente si la mochila tiene muchos bolsillos reparados y todo se empaca de manera correcta. Las primeras mochilas eran muy pesadas e incómodas. Eran hechas de madera y cuero. Los antiguos cazadores llevaban este tipo de mochilas. Más adelante aparecieron mochilas más livianas que eran hechas de lona. Estas se hicieron muy populares entre los viajeros y los soldados. Las mochilas de ahora son tan livianas que hasta los niños pueden cargarlas. Comienza la prueba de la primera mochimática diseñada especialmente para humanos. ¿Listo? Estoy listo. Lo primero es salir de la mochila. Ah, digo, mochimática. Una goma de borrar. Bien. Mírame. ¡Guau! Ahora, un bolígrafo. Bien. Tenemos problemas técnicos. Haremos una pausa. Comienza la prueba de la primera. Ya sé, ya sé. Tan solo empieza. La goma de borrar. Digamos que lo hiciste. Saca el bolígrafo. ¡Oh, guau! Ahora, la regla. ¡Vaya mochimática que tienes! ¡Genial! Comienza la prueba de la primera mochimática. ¿Y dónde está Nulik? Calma. Vendrá después. Probándola... Bueno, ya está. Comienza ya. ¡Adelante! Goma de borrar. Eso ya lo vimos dos veces. Bolígrafo. ¿Puede sacar la regla? Claro que sí. Redoble de tambor. ¡Guau! No puede ser. Déjame ver. Pues ya entendí. Quiero que saques tu libro de ciencia. Libro de ciencia. ¡Hola! ¿Puedes sacar el libro? ¡No puedo! ¡Es enorme! Sí. Vaya inventores que son. Su invención tiene que ser un poco mejorada. Y yo sé qué hacer. ¿Qué? Asegúrate de guardar las cosas en tu mochila ordenadamente. Ordenadamente. Tarda mucho. Y es aburrido. Mira cómo puedes divertirte. Cuando es día de escuela, mochila hay que usar. Mochila hay que usar. Mochila hay que usar. Tus libros y tu lápiz, los puedes tú guardar. Los puedes tú, los puedes tú, los puedes tú guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más que un mochila al final. Muy lejos llegarás. Si un día vas al bosque, mochila hay que usar. Mochila hay que usar. Mochila hay que usar. Y lo que sea que encuentres, lo puedes ya guardar. Lo puedes ya, lo puedes ya, lo puedes ya guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más que un mochila al final. Muy lejos llegarás. Sin tu mochila vas a andar. El malvavisco. Fixis, ¿por qué están tristes? La Navidad va a llegar muy pronto. Será muy divertido para ti, pero no para nosotros. ¿Por qué no? Mamos y Papu se pelearon. ¿Por qué? Todos los años tenemos que reparar esas luces. Sí, es terrible. La Navidad está muy cerca y todavía nos queda mucho trabajo. ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto? Aquí están. No escuchen el teléfono. No contesten los mensajes. Y tenemos luces que no están funcionando. Necesitamos ayuda. Papu, ¿puedes dejarnos un rato más? Me dijiste eso hace una hora. ¿No perdieron suficiente tiempo? No perdemos el tiempo. Mira la cámara. ¿Qué? Tienes una de mamus. Mira. Ahí estás. Bueno, ¿te estás divirtiendo? Estábamos por irnos y... Puedes quedarte aquí. Ya hice todo yo sola. Es obvio que tienes cosas más importantes que hacer. Me dejaste allí. Toda sola. Trabajando como loca. Para que tú estés jugando. ¿A dónde vas? A descansar. ¿Ah, sí? Como quieras. Ahora no vamos a tener Navidad. Tranquilo, Nolik. Haremos que tus padres se olviden. Ah, digo, que se perdonen. ¿Cómo? Mi papá siempre dice que para tocar el corazón de una mujer hay que regalarle flores y dulces. ¿Y dónde vamos a encontrar flores ahora? Las haremos con malvaviscos. La gente siempre intenta mejorar las recetas. Los franceses usaron una antigua receta egipcia de raíz de malva para crear el malvavisco. Un postre esponjoso que puede decorar un pastel o ser asado directo sobre el fuego. En Rusia, un puré de frutas con bayas fue mezclado con claras de huevo y azúcar. Luego batieron todo, creando así su propio postre esponjoso. Zephyr, con los años algunos ingredientes cambiaron, pero estos antiguos postres siguen siendo muy populares. ¿Qué van a inventar después? ¿Cómo hacemos que Papu se las dé a Mamos? Les vamos a organizar una cita. ¡Te llamo Mamos! ¡Es urgente! ¡El monitor de Tom Tomás no está funcionando! Creí que ella se ocupaba de todo ahora. Papu, siempre eres tan bueno y te gusta ayudar a otros. ¡Vamos! Está bien. No, no y no. Estoy descansando, te dije. Pero Tom Tomás no tendrá tiempo de hacer la tarjeta de su madre si no vas. Y entonces ella no tendrá regalo. Iré. Bueno. Pero solo lo hago por su mamá. Los dulces no son solo para comer. También se pueden usar para decorar una mesa navideña. Por ejemplo, es muy fácil hacer este árbol navideño de malvaviscos. Haz una fila de malvaviscos en el fondo del plato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La siguiente fila tendrá seis. La tercera fila, cinco. Después serán cuatro, tres, dos y uno especial arriba. Añade palitos de pan abajo como tronco. Luego esparce unas chispas de colores sobre el plato. ¡Y ya estará listo! Con la ayuda de unos pequeños moldes de galleta, es posible obtener corazones y copos de nieve de los malvaviscos. O puedes hacer un reno. Atraviesa un bastón de azúcar por el malvavisco. Usa cuentas de azúcar como ojos y nariz y pretzels como astas. ¡Fantástico, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! No entiendo qué está pasando. El monitor funciona. ¿Para qué me llamaste? Yo no llamé. Entonces no tengo nada para hacer aquí. No. Ah, ¿entonces viniste a disculparte? Ah, no. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esto. Ah, bueno... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Para Mamos? ¿Para mí? Sí, para ti. ¡Qué dulce! Por favor, perdóname por gritarte. Estoy... estoy cansada. No, yo debo disculparme. Yo no debí dejarte sola. ¿Y dónde están los niños? Es casi Navidad. ¡Ahí están! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Ah, mis dulces! ¡Sí! ¡Hurrá! ¡Feliz Navidad! El Telescopio ¡Oh, Vichy! ¡Me asustaste! ¿Nuli, que está contigo? ¡Dijo que nos iba a ayudar! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Miren todas las estrellas que hay! ¡Es tan mágico este telescopio! ¡Increíble! El telescopio más simple es un tubo con dos lentes. Estas captan y refractan la luz. A través de un telescopio podemos observar una luna lejana. Así veremos cráteres, montañas y grietas en la superficie, como si estuvieran muy cerca. Un telescopio nos ayuda a estudiar estrellas y cometas, distinguir los colores y las formas de los planetas y encontrar sus lunas. Pero solo es posible ver el sol a través de un telescopio, si este tiene un filtro especial para proteger tus ojos de cualquier daño. ¡Pero lo más genial es que gira! ¡No, de verdad! Bien, ¿ya nos vamos? ¿No vamos a esperar a Nuli? Ya nos alcanzará. Voy a dejarle una nota. Nulik, estamos en la computadora. Nulik, estamos en la computadora. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Hola? ¿Dónde están todos? ¡Ah, un monstruo! ¿Cinta? ¡Ah, que alguien me ayude! ¡Ah, un monstruo se comió Simka! ¡Está en el telescopio! ¿Qué? Ella estaba aquí hace un minuto. Lo único que queda de ella es su fixitabla. Es un monstruo gigante, enorme, con filo sus dientes y una boca así. ¡Mamma mía! ¿Había cuernos en su cabeza? ¡Ya tenía todo! ¡Ah, el monstruo! ¿Eso serás tú? ¿Y qué soy yo? ¿Por qué gritan tanto? ¡No te comieron! ¿Comerme? ¿Quién? ¡El que te seguía! ¡Ese gran monstruo! ¡El monstruo atacó a fuego! Ese giro sí que me salió mal. ¿Fuego? ¿Intentó comerte? ¿Quién? ¡El monstruo es enorme! ¡Con una boca así! ¡Sí! ¡Con cuernos en su cabeza! ¿Quién tiene tentáculos? ¡Ah, sí! Creo que sé de quién hablan. Es un... ¡Comefixis! ¡Ah! ¡Nos va a comer! ¡Ah! Pero los comefixis no existen. ¿De verdad? Podría ser de otro planeta. ¡Ah! Este es nuestro sol. Y la Tierra no es el único planeta que gira a su alrededor. Pero la gente no podía ni imaginar esa idea hasta que se inventó el telescopio. Con él, los astrónomos por fin pudieron ver cómo se organizaba el sistema solar. El planeta más cercano al Sol es un pequeño planeta llamado Mercurio. Después viene el planeta Venus, luego la Tierra, después Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El planeta más lejano. ¿Es posible que la vida solo existe en la Tierra? ¿Verdad? Hasta ahora ni siquiera se han encontrado bacterias vivientes en ningún otro planeta. Mucho menos vida humana. Pero nos gustaría creer que en lo profundo del espacio, alguien está mirando a través de un telescopio. Y al igual que nosotros, sueña con encontrar a sus hermanos del espacio exterior. ¿Ahí es donde estaba? ¡Muéstrate ya, Comefixis! Necesitaremos una carnada viva. ¿Y qué carnada usarás? ¿A mí? Nulik, él ya te conoce. No debes temer. No va a lastimarte. Será imposible. ¡Tome, Fixis! ¡Sal de ahí ahora! ¡No tengo que temer! ¡No tengo miedo! ¡Bubué! ¡Casi! ¡Ayúdame! ¡Atrápalo, fuego! ¡Te tengo! ¡Es Beechis! ¡Lo atrapaste a él! ¿Y dónde está el Comefixis? ¿Tú viste el monstruo? ¡Mira esa boca! ¡La del monstruo era igual! Nulik, muéstranos dónde estaba el Comefixis. ¡Ahí arriba! ¡Lo vi con el telescopio! ¡Bichis! ¿Podría subir a ese rincón de allá? ¡Ajá! ¡Ahora bosteza! ¡Ah! ¡Mira bien! ¡Ah! ¡El Comefixis! ¡Oh, Beechis! ¿Qué piensas? El eclipse solar Muy bien. ¡Aquí vamos! Tom Tomás, ¿para qué es eso? El día de hoy habrá un eclipse solar. Miren, y voy a observarlo. ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Y para qué necesitas la caja? Simca, ¿te olvidaste? Es peligroso mirar directo al sol. ¿Eh? Es tan oscuro. ¿Cuánto falta para que oscurezca? Media hora. Nos encantaría ayudarte con eso. ¿Verdad, Nolik? Solo no entiendo una cosa. ¿Se va a ir la luz? ¿Se irá para siempre? ¿Cómo se te ocurre eso? Hubo muchos eclipses antes de este. En el espacio exterior, todo está en movimiento constante. La Tierra gira alrededor del sol y la luna gira alrededor de la Tierra. A veces la luna se interpone entre el sol y la Tierra y cubre el sol. Entonces, por un ratito, el sol ya no se ve como una esfera brillante, sino como una simple bola negra. Este fenómeno se llama eclipse solar. Pero un eclipse solar solo puede ser visto por los humanos y los Fixies que están en su sombra mientras sucede. Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué pasa si algo se atasca? ¿Entonces estaría oscuro para siempre? ¿Y si eso pasa algún día? ¡Está pasando ahora! ¿Nulik? ¿O nos ayudas o nos dejas de molestar? Muy bien, mira. Esta es la Tierra aquí y la luna acá. La linterna es el sol. ¿Lo ves? La sombra de la luna cae sobre la Tierra. Y ahora mira. Cuando la luna se empieza a mover, la luz regresa. ¿Se atascó? Es como dije. ¡El fin está cerca! ¡El fin de la luz! Creo que alguien debería tener cuidado con el pegamento. Es posible tomar una caja común y fabricar un artefacto especial que fue inventado hace muchísimos años. Se llama cámara oscura. Este invento astuto fue usado tanto por artistas como por científicos. Fue la base para las primeras cámaras fotográficas. Es muy fácil hacer tu propia cámara oscura. Porta un pequeño cuadrado en un lado de una caja. Cúbrelo con papel aluminio y haz un pequeño agujero justo en el centro. Luego coloca un trozo de papel del lado opuesto. La luz pasará por el orificio y brillará en la oscuridad. Y en esa pantalla podrás ver el eclipse. Solo que aparecerá al revés. Para verlo tienes que mirarlo desde arriba. Pero asegúrate de no dejar entrar luz adicional. ¡Magnífico! Y recuerda de tener cuidado con esas tijeras. Pero no lo entienden. Da miedo la oscuridad y es imposible vivir en ella. No seas cobarde. Tú brillas en la oscuridad. ¿Y qué hay de tonto más? Va a tener que caminar así. Pues tú serás quien ilumine por donde camine. ¿Y si me quedo sin energía? Usaré la linterna. ¿Y cuando se acabe la batería? Relájate. Buscaré otras. ¿En la oscuridad? No. Tenemos que prepararnos ya mismo. ¿Puedes ver el sol? Ajá. Falta un minuto. ¿Están listos? ¿Un min? ¿Qué? Espera. No estoy preparado. Me voy a cargar un poco más. No. Voy a buscar más baterías. Diez segundos. Nueve segundos. Ocho segundos. ¿Qué hago? ¿Seis? ¿Qué hago? ¿Cinco? ¡Ah! ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¡Vamos! Aquí va. ¡Guau! Es totalmente maravilloso. Nolik, sal de ahí. Te lo vas a perder. ¡Es magnífico! Genial. Es fabuloso haber hecho esto. ¡Mira, mira! ¡Ahora el sol está volviendo a salir! ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! ¿En serio nos atascó? Entonces, ¿el equilibrio terminó? Fue genial, ¿no es así? Ajá. Pero yo me lo perdí todo. Bueno, verás el próximo, ¿verdad? Si no te vuelves a asustar. La caja no irá a la basura, ¿verdad? La guardaré para ti. Puedo usarla para guardar algo. Baterías, por ejemplo. ¿Y si mañana se termina la luz y Nolik no está preparado? Luz, cámara, acción. ¿Y Tom Tomás va a tener que caminar así? Perdón.